Y la vida a mi manera, y a quien no le gusta a quien se joda Me vestiré como lo quiera, aunque todos anden a la moda Ya todos los días en fin de semana, y los problemas duren un segundo Y ser feliz como desde la gana, que nada es imposible en este mundo Voy a escuchar un reggaetón, una ranchera, y un bebé hecho sin tambora Voy a cantar, de género que sea, y seguir con mente soñadora Me enamoraré de quien yo quiera, hasta que me rompa el corazón No me importan las veces que sé, si a todos les dedico una canción Voy a vivir la vida a mi manera, y a quien no le gusta a quien se joda Me vestiré como lo quiera, aunque todos anden a la moda Ya todos los días en fin de semana, y los problemas duren un segundo Y ser feliz como desde la gana, en un pocillo la alegría y en el otro felicidad En la mochila una cancilla, cayó con yema de agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!